La Galopa Desde febrero llegó el patrón señor San Blas Abeniza la función, la banda de Trinidad Debajo de la ramada ya está formada la rueda Y sale la galopera, la galopa a bailar Luciendo el cloverá, zarcillo de tres pendientes Anillos, siete ramales y el rosario de coral Galopera Baila tu danza chisera Galopera Galopera Mueve tus plantas desnudas, siembrando la cintura En tu promesa de amor La morena galopera de la sangre indolatina Luce dos trenzas floridas y viste tu poeje guá Sobre su cabeza erguida llevan cántaro nativo Agua para el peregrino, la hermosa Mitajunia Y así sigue la función Al compás de la galopa Suenan alegres las notas, estridentes del pistón Mientras se oye el zumbido del bombo y los platillos Bajándose el trombón y redoblando el tambor Galopera Sigue tu danza chisera Sigue tu danza chisera Galopera Galopera Soy tu ardiente soñador Dame un poco de agua fresca de tu cántaro de amor Dame un poco de agua fresca de tu cántaro de amor ¡Gracias! A Brisbane Mis Suscríbete A Buddy ¡Gracias!